Este es el espectáculo total Señora mía, perdona si le digo que yo la estoy queriendo Señora mía, las cosas de amor son así, no me arrepiento Señora mía, qué importa si le dicen que soy un adolescente Señora mía, hágale caso a su corazón No me arrepiento de la mente La quiero y lo he pensado que ese amor no es prohibido Y aunque la niegue sé que sueña conmigo y que me ama Señora mía, me ruego que no se aleje porque yo ya la extraño Señora mía, usted alumbra mis años, la quiero a mi lado Señora mía Oye señora mía, no le tengan miedo a mis 20 años Yo estoy aquí con sabor a Melado Gracias a Honduras por el apoyo de esta canción Señora mía, qué importa si le dicen que yo la estoy queriendo Señora mía, qué importa si le dicen que yo la estoy queriendo Señora mía, qué importa si le dicen que soy un adolescente Señora mía, hágale caso a su corazón y no me arrepiento de la gente La quiero y no he pensado que ese amor no es prohibido Y aunque lo niegue sé que sueña conmigo y que me ama Señora mía, le ruego que no se aleje porque yo ya lo extraño Señora mía, usted alumbra mis años, la quiero a mi lado Señora mía Y todo el mundo con la mano arriba empujando el cielo Arriba, 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 arriba Y eso es tú, melao 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 Y aunque lo niegue sé que sueña conmigo y... Le ruego Le ruego Señora mía, usted alumbra mis años, la quiero a mi lado Señora mía Amor Y yo terminamos con cariño Y yo terminamos con cariño Y yo que estamos originales de menado para ustedes, claro que sí ¡Los rossos! Guerra Arriba, 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 arriba! Arriba, arriba, abajo, arriba, 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 arriba Far jus e concerns es importante para enfadar que no hay en los circunstancias que os第一ino para demons Pero no hay recommendation ni todos los identificados dos sufrimos Él Es É